Bueno, entonces ya que tenemos nuestro archivo externo tomamos lo que es el load data y le voy a decir que es un archivo local, entonces le pongo local, ok después le pongo infile y le voy a poner el nombre del archivo, en este caso es cursos.txt y cierro las comillas después le voy a decir en que tabla lo voy a colocar, le voy a poner into table ok, y le voy a poner que es en la tabla de cursos, después le voy a poner como terminan las líneas, le voy a poner lines retorno de carro new line le voy a poner terminate by y le voy a poner que va a terminar en retorno de carro y en nueva línea y lo cierro para acá ok, le voy a poner punto y coma y lo corro otra vez error terminate lo escribí mal terminate va otra vez segunda toma low data low data Terminated by Pues está bien A ver, vamos a ver By Nada más uno Ahí está Era con mayúscula Yo creo que era el by Y ahí los acepto Aquí está el diagonal N El diagonal R